No la tendrán con ustedes. ¡Listo para la acción! ¡Localizado! ¡Hora de actuar, cielo! ¡Oye, ayúdame! ¡Adelante! ¡Alto el fuego! ¡Soy fuego aliento! ¡Apunten a mi blanco! ¡Enemico localizado! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Armas al máximo! ¡Apunten a mi blanco! ¡Vamos! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Corre, cobarde! ¡Prepárense para el choque! ¡Un buen camino! ¡Tenemos marcado! ¡Pase! ¡Ajá! ¡Listo para la acción! ¡Lanzando uno! ¡Ah, sí! ¡Lanzando uno! ¡Esto arruinará su día! ¡Enemigo marcado! ¡Fuera bomba! ¡Ahora patearé unos caminos traseros! ¡Cinco por cinco! ¡Cinco por cinco! ¡Ey! ¡Cuál de ustedes es el siguiente! ¡Dos mil! ¡Nunca me canso de eso! ¡Enemigo marcado! ¡Lanzando uno! ¡Muchas para el choque! ¡Palque mi porno! ¡No por cinco! ¡Vamos! ¡Para infeliz! ¡Jajaja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Una victoria impresionante Los Gears que te precedieron estarían orgullosos Que empiece el juego, nena ¡Espera! ¡No he acabado contigo! ¡Humanos! ¡Vamos allá! ¡No puedo detenerlo! ¡Claro que sí! ¡Hazla nunca! ¡Viene uno de destellos! ¡Hora de actuar, cielo! ¡No! ¡No! ¡Destrucen a los humanos! ¡Destrucen a los humanos! ¡Una de destellos! ¡Enemigos localizados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Espera castigo! ¡Enemigos localizados! ¡Viene granada de oro! ¡Viene granada de oro! ¡Enemigos localizados! ¡Es calor corporal espira! ¡Viene granada de oro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡A su ser ase! ¡Oh, sí! Comenzaron. ¡Una de destellos! ¡Lanzaron una de destellos! ¡Qué bonito! ¡Apunte en blanco! ¡Sí, mira! ¡Muy bien! ¡Contacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es un montón más? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Localizado! ¡Aún no terminamos! Sus logros de hoy honran a quienes sirvieron antes. Se los agradezco.